hola bienvenidos gracias por tenernos en sus pantallas mi nombre es máxima simmons agradecemos a departamento por esta oportunidad y ahora comparto pantalla con mi queridísima amiga y talentosa música argentina momoji hola maxi muchas gracias por tenerme gracias a todos por estar ahí ojalá que hoy puedan conocernos un poco más conocer a womanas que es un proyecto que nació hace muy poquito de la mano de máxima y de sus enormes alas yo soy solo una pequeña parte de humanas con momoji es mi proyecto de música uno de ellos y hoy no queremos mostrarles un poco de qué se trata y mi música y compartir un rato he venido al desierto para reírme de tu amor que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor he venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar ahora sí he venido al desierto para reírme de tu amor que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor he venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste he venido yo corriendo olvidándome de ti dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí he venido encendida al desierto para quemar porque el alma prende fuego cuando deja de amar porque el alma prende fuego cuando deja de amar porque el alma prende fuego cuando deja de amar ahora sí he venido yo corriendo he venido yo corriendo olvidándome de ti dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí he venido encendida al desierto para quemar porque el alma prende fuego porque el alma prende fuego cuando deja de amar porque el alma prende fuego cuando deja de amar porque el alma prende fuego cuando deja de amar ahora sí he venido al desierto para reírme de tu amor que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor he venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar he venido yo corriendo olvidándome de ti dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí he venido encendida al desierto para quemar porque el alma prende fuego ese fue uno de mis primeros discos quizás a los once o doce años mi papá me llevó a... era un lugar así, muy parecido pero de CDs y me acuerdo que compré mis primeros CDs y uno de ellos era Laza de Cela con este disco que al día de hoy es de mis favoritos me eriza toda la piel sus letras, la intensidad con la que canta tenía esta fuerza de las cantantes latinoamericanas que cantaban con los guts, con las entrañas y se expresaban muy bien en Perú también tenemos estas cantantes pero un poco más a la música criolla y siempre me ha gustado la voz fuerte, femenina, íntegra la que nace desde más abajo de la garganta sí, 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 tal cual, de las entrañas yo tengo una... mi maestra de pintura Dolores Cabanillas que le mando un beso enorme ella me enseñó el significado de pintar y hacer arte desde las entrañas, desde algo que no lo podés controlar que no lo podés pensar que simplemente vos que sos madre lo sabés te nace desde adentro y te... ¡pua! y te sale y Laza de Cela para mí es como una mujer así de que te la tira toda en la cara y me encanta y Laza de Laza y Laza de Laza La Tira La Tira La Tira La Tira ¡Suscríbete al canal! 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 cosas, la escena de la música es una gran escena, tú la conoces muy bien, es fabulosa, también tiene mucho de eso de cuidarte mucho del ego y la humildad y las sustancias y la gente y que es real y que no al final del día o de la noche. Bueno, llegar a una ciudad con una actividad cultural tan rica como Berlín y caer casi directo en manos de Woodrum, pues es una increíble bendición, yo también soy muy admiradora de su talento y de su arte y lo que ella está haciendo ya cuantos años, me encantaría escuchar lo que estás haciendo con ella en uno de tus proyectos porque tú también eres muy multipacética, entonces qué tal si nos compartes algo con Woodrum primero? Ok, ahora te voy a compartir una de las canciones que estoy haciendo el rework porque ahora estamos trabajando, uno de sus álbumes cumplió 30 años, entonces eligieron a artistas de Mónica Baxter y nos invitaron a hacer el rework de las canciones que ya existían, eso no te lo puedo mostrar porque va a salir el año que viene, pero te puedo mostrar una de las canciones en las que trabajamos, se llama Ryan the Tag, escrita en el 91, dos años antes de que yo nazca y es una canción escrita y performa y performed por Woodrum Gutmann o Pepita de Batevartel únicas eran ellas, muy advanced y era un grupo de mujeres haciendo música, mucho synthesizer y mucha libertad de crear sin miedo, eso es lo que queremos hacer, eso lo vamos a hacer y pues... y lo hicieron y hoy 30 años más tarde lo siguen haciendo y son cada vez mejores en lo que hacen y... ¡Sí, te felicito! ¡Sí, gracias! ¡Ok! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god, I love your energy. So, I'm an American fucker. I fuck amazing. Yeah, yeah, check, check. Amazing. I'm a Mexican trucker. I taste amazing. Amazing. I'm a Siberian trucker. I drive amazing. Amazing. I just came from Burning Man. It was life changing. Magic. Amazing. It was nice to meet you. Amazing. This is so amazing. Amazing. I'm a banana Chiquita. I'm not for trading. Amazing. I'm a transgender, transgender. I'm a transgender sucker. While I have to practice that. It's hard. I'm a transgender sucker. Amazing. 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 I come by. 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 I like you. I come by. I come by. I come by. Oh! Pulouca es una gran artista antes de digamos ser amigas, yo era muy seguidora de piloca, me encantaba me parecía siempre muy original y muy fuerte muy creativa, ¿sabes? fue con una personalidad muy propia es una artista completa definitivamente creo que es una de las grandes artistas del actual Berlín que ya tiene tanta trayectoria yo creo que ella tiene una posición en la que puede realmente crear lo que ella quiera y todos tenemos la bandeja abierta porque ella realmente es muy talentosa y lo que sale de su creación siempre es muy bueno único, bueno realmente su intención como artista es increíble porque es siempre to make people happy es su intención al 100% siempre, entonces como para mí piloca es como el show si bien por 7 meses fui su asistente técnica, o sea, le enchufaba todos los cables y le desenchufaba todos los cables y le llevaba todo el equipo he visto su show miles de veces y cada vez que aprieta el play yo me pongo a bailar es como una música tan fresca tan original tan auténtica que it really makes people happy exacto, es así tiene ese exacto efecto ella pone play y la sala se despierta se levanta háblame de NAFTA entonces ese es tu tu último proyecto por esta esta época tuya NAFTA nació yo venía produciéndose ya un par de años a ver, aprendiendo a producir y como realmente empezando a cerrar mis primeros tracks y qué sé yo y este año estaba en Argentina antes de que empiece Corona y cuando me estaba yendo a Buenos Aires para volver a Berlín venía en el bus y venía así como wow yéndome una vez más todo ese trip que tenés un poco cuando te vas y pasaba así del bus y pasó una gasolinera como le decimos en México pero en Argentina le decimos NAFTA a la gasolina y es tan para mí es un sonido tan de mi infancia no como mi papá como tenemos que ir a cargar NAFTA o uh hay olor a NAFTA ¿sabes? como es una palabra tan de mi infancia y a la vez es una palabra tan fuerte NAFTA es como y es como la gasolina ¿no? y es como ok ahora voy a entrar en NAFTA la gasolina para tu corazón ¿no? y entonces decidí que que este proyecto sea verdaderamente tecno porque claro mis últimos dos años en Berlín fueron mucha experimentación también en clubes y en fiestas y que hay acá y que es esto y descubrí el tecno de una forma u otra y y encontré en el tecno también todo esa ese trance que también se puede entrar uno a través de ese beat constante y duro ¿no? como que mucha gente dice oh no eso es demasiado duro pero para mí no eso es demasiado duro eso es demasiado oscuro hay tanta luz y hay tanto suavidad que quise experimentar por ese lado ahora y con letra y con lyrics y con songs o es como un tecno pop ¿yo? así que esto es NAFTA lo que estoy produciendo con mi amigo Dinio Franco Rossi y te voy a presentar ahora una canción que es unreleased esto no está todavía publicado muchas gracias solo por Wumanas muchas gracias qué emoción ya can't control won't control this is music in my soul can't control won't control can't control won't 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 control ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Muy potente! ¡Está muy chido! Ese tipo de música con lyrics no me acuerdo haber escuchado ¿sabes? Así tan tan atentamente, pero está muy bueno, muy fresco. Gracias. Pero sí, hemos querido, o sea, Dino, mi co-producer con este proyecto, me ha visto en escenarios hace, o sea, cuando tenía 12, verdaderamente. Él era de que Lupe, yo me acuerdo de vos en el escenario, güey, cuando éramos chicos, ¿sabes? Como alguien que realmente y es un gran músico que admiro mucho y ojalá pudamos trabajar juntos mucho tiempo. Tenemos ganas de hacer muchas cosas juntos. Sí. Y sí, también, como, porque él produce techno para el dance floor, ¿no? Ajá. Y yo, I'm a pop musician, like, I want to reach everyone, ¿sabes? Sí. Entonces, esa combinación también siento que es muy power en este momento. Sí, me encanta porque tus tres proyectos, aparte de la colaboración que estás haciendo con Woodroom, son muy diferentes todos, ¿no? Con mucha personalidad, te sientes la fuerza y tu dedicación a tus proyectos, pero son realmente diferentes, ¿sabes? O sea, uno no podría, digamos, tasar a Momoji como esto, porque tienes otros dos proyectos, aparte de tu proyecto como producer, como Momoji, pero los otros son magníficos y total diferentes. Me gusta mucho. Gracias. Está muy bueno. Ya, a todo lo cierro en mi persona A Punk and a Monk, que es como mi yo, es como, si yo soy Lupe, pero I'm a punk and I'm a monk, inside of that existe Momoji, Nafta, Mafia Club, existen muchas, muchas personas ahí adentro. Exacto. Está muy bueno porque no estás encasillada en algo, se siente esta fuerza del intentar, del buscar, de experimentar, de salir con fuerza a un mercado nuevo para ti o para tus proyectos, pero con ganas de hacerlo bien. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por este hermoso tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mío, agradecemos a todos nuestros amigos que están ayudándonos hasta que esto sea realidad. Y cerramos con algo muy especial. Cerramos con tu primera canción. Cerramos con la primera canción que hice, de hecho la hice con otro amigo hermano mexicano, Gerardo Martínez, y fue el primer rol y se llama Algo de mí y te la quiero regalar. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este momento cultural y que tengan un hermoso día. Los dejamos aquí con Algo de mí, de Momoji. Muchas gracias. 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 Gracias.